Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Cuál crees que sea el sentido del trabajo? ¿Servir o ganar dinero? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal, donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. Desde muy pequeños, a la mayoría de los seres humanos, se nos ha enseñado que el trabajo es una especie de castigo. Si tomamos como referencia los textos sagrados de la humanidad, allí se nos dice que nosotros teníamos a la mano todo lo necesario para vivir. Y una vez que la raza humana se equivocó, a partir de aquí se le quitó todo y debía ganarse la vida con su propio esfuerzo. Personalmente, he conocido amigos que piensan que esto es una metáfora y por el contrario otros dicen que esto es literal. Sin embargo, sea cual sea el significado que esto tenga, es un hecho que esta información ha sido bastante influyente en que creamos que el trabajo es un castigo. Esto lo puedo constatar todos los días cuando salgo a hacer ejercicio en las madrugadas. Por ejemplo, si está lloviendo, las personas que veo pasar en la calle tienen una expresión facial bastante fatalista y así no esté lloviendo. Adivina cuál es su expresión y sobre todo su actitud mientras van camino hacia su trabajo. Esto lo puedes comprobar por ti mismo, por ejemplo, mirando tu propia actitud al trabajar. O algo más fácil, observa a los demás cuando vas camino hacia tu trabajo. Verás que muy poca gente sonríe y esto es tan contagioso que hasta los estudiantes que van en el transporte público toman la misma actitud de amargura y derrotismo. A pesar de esto, hace bastantes años conocí a un joven que aunque odiaba su trabajo, lo hacía con mucha dedicación pues le permitía ganar buen dinero. Y esto hace que nos cuestionemos. Si nunca hubiéramos obtenido estos conceptos acerca del trabajo, ¿realmente entonces cuál sería el objetivo de este? ¿Será que simplemente su objeto final es ganar dinero? ¿O también existe la plenitud de servir a otros? Cuando los seres humanos estamos en necesidad, es decir, en modo supervivencia, la respuesta indudable a esta pregunta es, no, nosotros trabajamos por ganar dinero. Pero cuando ya hemos pasado esta etapa de la necesidad y hemos llenado no solamente nuestras necesidades físicas, sino también las emocionales, ya el dinero comienza a pasar o nos permite pensar en ayudar a los demás. ¿Has notado quiénes son los grandes filántropos de la humanidad? Por lo general son personas que ya han trascendido de su modo supervivencia. Y puede que en este momento me estés diciendo, no, es que esta gente es farsante, pues lo único que quieren al hacer esto es deducir impuestos. O tal vez, detrás de esta máscara de bondad, quizás tienen intenciones poco honorables. Es por esta razón que anteriormente mencioné a los filántropos que abandonaron su modo de supervivencia. Honestamente, nosotros no podemos estar repitiendo lo que mucha gente le hemos escuchado decir sobre este tema. Lamentablemente, nosotros no convivimos con estos filántropos ni tenemos pruebas, salvo nuestra imaginación calenturienta. Con esto no quiero excluir a las personas que únicamente poseen dinero y no han llenado sino parte de sus necesidades. Muchos tienen su alma todavía con hambre y esto es lo que los mantiene cautivos en la pobreza. Y esta es la razón por la cual siguen ambicionando tener más, pase lo que tenga que pasar. Recuerda que en este mundo, así como hay personas malas, también existen personas muy buenas. Te puedo decir que conozco de ambos bandos y al menos en mi entorno existen en partes iguales. A la final, podemos concluir que el trabajo existe en dos sentidos y el primero es salir de nuestro modo supervivencia. Y una vez que abandonamos este modo, el sentido final es el servicio hacia los demás. Por más increíble que parezca, si desde un principio comienzas con tu intención de servir a los demás, todo en tu vida comienza a fluir. Con esto me refiero a que no solamente tus necesidades se van a llenar, sino que también vas a sentir la satisfacción al servir a otros. Así pues, te animo a través de esta información a que salgas de tu estado de necesidad solucionando y pensando en las necesidades de los demás. La verdad, esto no es tarea fácil. Sin embargo, cuando lo logras, no solamente vas a llenar tus bolsillos, sino también tu mente y corazón. Para finalizar, ¿sabías que cuando tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo, no solamente mejora tu calidad de vida, sino también tu salud? Adicionalmente, me gustaría saber qué tan conforme estás con tu trabajo actual. Por favor, déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¡Hasta luego! Toman la misma actitud de derrota y no sé qué. Que van camino hacia sus instituciones. No me va a tocar decir no. Tu trabajo lo hacía con mucha dedicación porque le me... Conocí a un joven que aunque odiaba su trabajo, no, pero no me hagas reír. No te soy de ella. ¡Hasta luego!